A pedido de todo el público, hoy les voy a compartir, sí, un top muy interesante de los juegos más sangrientos para la videoconsola de Sega Genesis o Mega Drive. Sí, esta videoconsola tuvo juegos muy interesantes que no fueron censurados en su época y que básicamente a muchos sorprendió en su momento. Seguro que ya tengo tu atención. ¿Quieres saber de qué juego se trata? No te pierdas este video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jax wins. Round 2. Fight. Finish him. Jax wins. Fatality. Fade. Stare. Stare. 敵. Stare. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.